Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros a Rubén Murcia Prieto que es dietista nutricionista y que le podéis encontrar en un canal de YouTube en el que participa como Nutrisapiens también podéis buscarle en Instagram como Nutrianarquía y también tiene un podcast en iVoox que se llama Anarcomida, si no recuerdo mal. Es dietista nutricionista como digo, también es profesor del Instituto ICNS, etc. y en definitiva es un crack y en esta entrevista vamos a hablar sobre las dietas veganas, así que en este primer vídeo lo que vamos a hacer es introducir un poquito el concepto de dieta vegana y algunos conceptos como puede ser la diferencia entre vegano y vegetariano, los ovolactovegetarianos, los flexitarianos, pescovegetarianos, etc. y en definitiva vamos a ver las generalidades sobre la dieta vegetariana para poco a poco en los siguientes vídeos y entrando y profundizando más en este tipo de dietas. Así que no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Bueno pues estamos aquí con Rubén Murcia Prieto, un invitado que no tiene miedo y lo primero Rubén, darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast y por tu forma tan peculiar de divulgar y como a mí no me gusta presentar a los invitados porque al final os conozco lo justo, quiero que te presentes, nos cuentes un poco tu historia y que me digas por qué crees que te he invitado al podcast. Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos por invitarme y nada, no tengo miedo. No tiene anarquía, ya sabes que no tiene nunca miedo. Bueno, a ver, en principio mi nombre es Rubén Murcia, como bien has dicho tengo un blog que se llama Nutrienarquía, como también mi cuenta de Instagram que es reciente, la verdad es de septiembre, estoy en ahí, estoy en Instagram Trabajo en ICNS, también estoy en el Máster de Nutrición Clínica y Deportiva de la Universidad Isabel Primera Soy cartero, que es mi trabajo principal y también como me gusta mucho la nutrición, soy dietista, nutricionista y dietista pues divulgo desde el año 2013 en Twitter también tengo un canal de podcast pero bueno, es muy muy informal, nada comparable al tuyo se llama Narcomida y también comparto un canal de YouTube con mis compañeros Ceci, Fernando y Mar que se llama Nutrisapia estuvimos por ejemplo esta semana pasada con Marcos Vázquez y también soy bastante activo en la asociación científica sin ánimo de lucro dietética sin patrocinadores y más o menos eso es lo que hago, Carlos Y la pregunta clave, ¿por qué crees que te he invitado al podcast? Vale, yo creo que nos conocimos en Granada en lo que fue una jornada de alimentología y por lo que he visto y he escuchado en tus podcasts has llamado a muchísima gente que fueron a estas jornadas o sea que puede ser que a partir de ahí me empezaras a seguir o me conocieras allí y bueno, a partir de eso pues confiaras en mí para esta entrevista Exactamente Creo que me puedo equivocar La verdad es que sí, te vi ahí a más gente he conocido ahí pero en verdad a mucha gente la llevé incluso antes de la jornada pero a ti concretamente te vi allí y después empecé a seguirte además también yo siempre suelo escuchar los hangouts estos de dietética sin patrocinadores y la verdad que vi que hacía aportes bastante buenos y digo, este es bueno para invitarlo al podcast Muchas gracias Así que digo, vamos a ver si acepta la invitación Ah, nada, eso estaba claro que sí Bueno, pues vamos a hablar en esta entrevista para la gente que le gusten las plantas y que cuida los animales vamos a hablar sobre veganismo y nutrición vegana en general vamos a intentar tocar un poquito todos los puntos más particulares y creo que lo primero que hay que hacer es introducir un poquito qué es el veganismo qué diferencia hay entre un vegano y un vegetariano todo este tipo de conceptos ¿Podrías explicárnoslo? Pues podríamos intentarlo, ¿no? O sea que por ejemplo, lo que es la... genéricamente, lo que es la palabra vegano pues podría hacer referencia no solo a una alimentación sino a un estilo de vida, ¿no? Lógicamente la alimentación excluye el uso de cualquier alimento de origen animal pero también sería referencia a excluir todo lo que conlleve explotación animal, ¿no? para cualquier fin Sin embargo, por ejemplo, en la literatura científica sí que se utiliza el término vegano exclusivamente en personas que excluyen de su dieta todo tipo de alimento de origen animal lógicamente, estamos hablando de la carne, el pescado, los huevos los lácteos y la miel, ¿no? En principio podríamos hacer esta distinción, ¿no? O sea, los veganos por dieta que es lo que nosotros leemos cuando leemos algún estudio científico que evitan cualquier... evitan comer cualquier producto de origen animal los que hemos mencionado anteriormente pero sí que los utilizan en la ropa o el aseo personal o por ejemplo, pueden tomar perfectamente cualquier medicamento testado con animales a estas personas le podríamos llamar como vegetarianos estrictos, ¿no? O sea, que sería el término apropiado y por otra parte estarían también los veganos éticos los que también influye eso es como si fuera un estilo de vida y que ven al veganismo como una filosofía, ¿no? Rechazan, por ejemplo, comercializar con animales que sean una mercancía no los utilizan sus pieles, por ejemplo para indumentaria y bueno, para ningún otro propósito como hemos dicho de experimentación con fármacos experimentación animal, etcétera, etcétera Es decir, que es una forma de diferencia entre las personas que solo se refiere a la dieta, el hábito de, digamos, cuidar a los animales o la persona que lo llevan a todo su estilo de vida Claro Los primeros serían los vegetarianos y los segundos los veganos Los primeros serían vegetarianos estrictos si restringen además los huevos y los lácteos y la miel y los segundos si serían veganos, ¿no? Pero ya te digo que en la literatura científica no se hace esa distinción y tenemos que entender como veganismo quien excluye todo alimento de origen de ánimo Vale Y bueno, cuando te escribí a ti vamos a centrar esto un poco en el aspecto nutricional no vamos a ir más allá de la nutrición pero me contaste como que en tus clases de ICSN daba diferentes tipos de dietas veganas Entonces quiero que nos expliques un poco cuáles son estos tipos de dietas veganas qué diferencia hay entre ellas los beneficios e inconvenientes de cada una y también qué precauciones habría que tomar porque al final este tipo de dietas lo que suelen tener es alguna restricción o alguna condición particular entonces seguramente habrá que tener algún tipo de precaución para que no caiga en déficit de algunos nutrientes y ese tipo de cosas Entonces, por ejemplo, puedes empezar hablándonos sobre lo más común que es la dieta ovo-lácteo-vegetariana Vale, si quieres, Carlos la segunda parte de la pregunta la podemos ampliar o ver mejor cuando veamos la diferencia entre dietas vegetarianas y omnívoras ¿Vale? Y respecto a la primera parte pues por ejemplo el término lo que es genérico de dieta vegetariana pues va a abarcar a varios sus tipos de dietas El factor común de ese tipo de dietas es que en general hay una ausencia de carne no hay una exclusión de las carnes y según el grado de exclusión pues tenemos un tipo de vegetarianismo u otro Aunque la unión vegetariana no admite este tipo de dietas en la literatura científica sí que encontramos lo que sería una dieta semi-vegetariana que sería una dieta en la que se limita bastante lo que es el consumo de carne y pescado hoy día a este tipo de dieta también se le conoce como flexitariana no sé si lo has escuchado alguna vez pero bueno se está poniendo de moda este tipo de dieta luego también hay otro tipo de dieta que se conoce en la literatura científica como pesco-vegetariana en este tipo de dieta lo que se hace es excluir la carne pero sí que se permite el pescado más de una vez al mes luego la más común la dieta vegetariana más estudiada y con la que tenemos bastante más evidencia que es la ovulactovegetariana que se excluye pues tanto la carne como el pescado pero sí que incluimos derivados de origen animal como lo son por ejemplo los lácteos y los huevos ya te digo que con diferencia ese tipo de dieta es la que más se ha estudiado por ejemplo podríamos incluir entre alimentos consumidos pues por ejemplo frutas hortalizas cereales legumbres semillas frutos secos lácteos huevos y miel luego por ejemplo como me has preguntado al principio pues tendríamos la dieta vegana que excluye directamente la carne el pescado los lácteos los huevos y la miel y incluye pues el resto ¿no? son alimentos de origen vegetal como frutas hortalizas cereales legumbres semillas semillas y frutos secos ¿no? escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena que se va a hacer los huevos